Están guaguitas, recién lo habían regado por esto allá. Esto hay que plantarlo inmediatamente, donde se las venga. Buenísimas están las plantas, ¿no? Así están los retoños de la otra que ha plantado, ya más de venta, ¿no? En la pampa ya en el mismo retoño, más rapidito pues. Miren la diferencia que es con el mismo tiempo. En el mismo día ya se han injertado. O sea, transportar ese tamañito es lo ideal, ¿no? Esto ya genera un recurso económico buenísimo para ustedes, oiga. ¡Gracias! ¡Gracias!